Me calmo, me calmo, me calmo, me calmo, me calmo ¡A ver, por favor, todos, apaguen la música! ¡Apaguen la música, por favor! Pilar, Pilar, Rosa, lo que yo hice estuvo completamente mal. Perdóname, por favor, Pilar. Pilar. Pilar, te amo. Pilar, por haberte enojado, ¿ok? O sea, pero yo no te juro, Pilar, que yo no hice nada con esa chava. Te lo juro. Tomás, Tomás, por favor. Pues, ¿por qué estabas con esa chava en el malecón? ¿Por qué? Pues, por tarado. O sea, porque ellos me pidieron que saliera con ella y... Y pues, también porque me dicen que soy un estúpido por andar con una chava en la playa. Pues, sí lo eres. Sí lo eres. Porque si tú me hubieras puesto el cuerno, Tomás, yo me iba a dar cuenta. Tarde o temprano me iba a dar cuenta. Yo sé, Pilar, o sea, lo hice sin pensar, ¿ok? Pero también... También te vengaste con el polvo pica-pica y con el pegamento, ¿no? Si hubiera... Si hubiera hecho algo mucho peor. Si hubieras besado a esa chava, Tomás. Si lo hubieras besado, te hubiera hecho algo mucho peor. ¿Hazlo esta vez? Sí. Sí. O sea, o sea, te prometo que no lo vuelvas a hacer, ¿ok? Es largo. Claro, estoy enamorada de ti. ¿De qué eres? Tomé. Te encantaría creerte. Me desilusionaste. Por favor, me desilusionaste. Darlena, escúchame. Escúchame. Yo te siento. Están dando de tener buena onda, buena víbora, buena... ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si haces lo que quieres. Por favor, vas a otra oportunidad. Te juro que voy a cambiar, por favor. ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo? Y lograr que te quieras mejor. O sea, vamos a pasar como las extremadamente bien en la playa. O sea, disfrutamos todo. Pilar, Pilar, y yo me aseguro de demostrarte que te amo. A mí fue mucho dolor y siento tu amor en no poderte olvidar. Pero yo sé que en el fondo de ese gran corazón, tu pasión sigue siendo mi amor. Y que al final del camino tú reconocerás que no del todo me has podido olvidar. No me has podido olvidar. Damos otra cosa, mi hijo. ¿De chavas? Oigan, oigan, ¿saben qué? Qué buena decisión. Porque les voy a decir una cosa. Lamento informarles que las monjitas se llevaron a sus niñas ayer. No, no, no. ¡No, no, no! Sí, vamos a la playa, chau. Újale la mano a tu compañero, por favor. Vamos a la playa Vámonos ¿Qué pasó? Reverte tuvo un accidente ayer ¿Qué? Tuve un accidente ayer, pero esto estaba perfectamente bien Fue al doctor y está bien Vámonos, vámonos Yo tengo mucho miedo Pero yo te voy a cuidar, mi reina Tú tranquila ¿Qué hicieron? ¿Yo? ¿Sí tuvo? No, o sea, no fue nada tan grave Nada más nos estábamos llegando a unas chavas Y de repente llegó Llegó la coordinadora Y mandó a la policía Y bueno, y el problema fue que eran monjas Exactamente Bueno, chavos, si se van a subir a las acuamotos Por favor, váyanse a cambiar Nada más recuerden que no es nada fácil, ¿eh? Con su permiso Sí, señor ¿Por qué siempre te tienes que meter en problemas, Diego? ¿Por qué? Dime Oiga, señor Yo creo que lo dejamos tantito, ¿eh? Porque nos queremos subir a las acuamotos, ¿eh? Sí, claro Entonces, ¿cómo? Pero lo tengo que... Todo el tiempo porque... Exacto Oye, Luca Es que la verdad yo tengo miedo Tú te vas a subir conmigo, obvio, ¿no? Sí, mi reina, claro ¿No tienes un chaviquito así como más bonito? Rosa, no, no hay Eso no hay Nada más, a ver Ay, bueno Entonces tú vas a estar conmigo, ¿verdad? Sí, sí, sí Ay, pero ya ven, explícame ¿Qué? Explícame, porque haz de cuenta que No entiendo bien así como... Mira, ya vamos Claro Se llevó algo muy bonito, Luca Ya sé Ay, tengo que arrojar Cállate Que te amo bien No puedo decir nada Pero ya no